Y la diferencia está Me encuentro en mi cama, sentado y pensando Y no logro comprender, que me está pasando Maldita cocaína me está matando Por eso estoy robando, y mis padres están sufriendo Estando en esto creí, tener muchos amigos Pero la verdad, estoy solo, solo y perdido Al probarla yo pensé, escapar de mis problemas Pero yo te digo a ti No te metas en esta crema Cumbia sin lugar Fuerza fuerte El faraón No sé qué voy a hacer Necesito una mano Estoy solo en esto Y me está matando Maldita cocaína me está matando No, no Esto me costó Perder mi novia Y mi familia Ahora me cuesta más Porque todos me marginan No quiero ser más un adicto Quiero ver luz en mi vida Maldita cocaína me está matando No, no Al probarla yo pensé Escapar de mis problemas Pero yo te digo a ti No te metas en esta crema Maldita cocaína me está matando Maldita cocaína me está matando Gracias.